Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, antes de comenzar el video, primero les quería pedir disculpas por no estar tan activo en el canal, pero ya he vuelto de nuevo, en este tiempo que he estado inactivo, lo he aprovechado para poder ver si puedo mejorar por lo menos un poco el contenido del canal, por ejemplo quizás ya se dieron cuenta, que en la parte superior a la derecha, no aparece el logo de KineMaster, bueno, lo que pasa es que me cambié por un tiempo de editor de video, y el editor no tiene marca de agua, y es de lo que más me gusta, por cierto, ya logré conseguir la memoria 3.0 para poder hacer las grabaciones más largas, específicamente de hasta una hora de grabación, y la última cosa que les quiero decir, es de que me he dado cuenta que una pequeña parte de la audiencia que ve mis videos, es de habla inglesa, sé que el canal está principalmente en español, pero ya sé como traducir todo al inglés con subtítulos, solo que a veces no detecta todas las palabras, o no las identifica bien, así que si a algo no se le entiende, es posible que sea alguna de esas dos razones, en fin, no quiero meter tanto relleno al video, así que mejor empecemos, que lo disfruten. ¡Suscríbete! Los enlaces de los canales por si los quieren visitar, solo porque no recuerdo el nombre, pero bueno, empecemos con el primer error. Número 1 Para este error tenemos que tener desbloqueadas las misiones del portal naranja, aquí puedes usar el personaje que quieras, no hay uno en específico. Aquí vamos con el agente Pomelo, y seleccionaremos la misión llamada, Vuelo. Aquí haremos la misión de manera normal, hasta que logremos liberar a bola de hierro, es importante para que el error se pueda realizar. Aquí vamos con lo que nos megisticamos. Ahora cuando logremos liberar a bola de hierro, iremos directamente hacia el puente, sin acercarse a la zona donde dice objetivo. Y cuando lleguemos nos tiraremos a propósito al agua, y aquí nos daremos cuenta de que el agua no nos puede matar. Ahora si queremos mantener este efecto, lo que haremos será, hacer reaparición, y luego cambiarnos de equipo, pero tienen que estar en el agua para que se pueda hacer. Pueden elegir el personaje que ustedes quieran, el error no se estropeará. Y todo listo, el error ya está hecho, y el agua no los debe matar. Puedes entrar al agua con cualquier personaje, y aún así el agua no les puede hacer nada, y pueden invitar a sus amigos a su patio, y ellos tampoco podrán morir al entrar. Al hacer este error, solo habrá dos tipos de lugares donde es posible morirse, pero solo uno tiene un defecto al hacer este error, y es de que si vamos a las alcantarillas, y nos intentamos suicidar, no es del todo posible. Vean ustedes mismos. Aquí en esta parte y en otra que verán en unos momentos, no es posible morirse, pero, si tienen amigos que estén jugando en su patio, ellos si pueden morirse en esas zonas de las alcantarillas, donde solo ustedes no pueden morir. Esta parte de las alcantarillas es donde tampoco se puede. Las partes donde vieron que no me pude morir, son las únicas donde no es posible, pero les recuerdo, que si tienen amigos en su patio, si se podrán morir en esas zonas, el agua es la única donde pueden entrar todos en general, y la zona donde no se puede aplicar este error, es en la base subterránea del Dr. Zombos. Al tirarnos en la lava, les muestro el clip para que vean. Si quieren quitar el error, solo entren a una partida multijugador, privada, o en solitario, y después salganse, y listo, el error ya está arreglado, no es necesario reiniciar el juego mismo para solucionarlo. En este error, iniciaremos una partida en solitario o privada, no lo hagan en multijugador, porque habrá muchas probabilidades de que los vayan a banear por hacer esto, aquí elegimos el modo de juego asalto herbal, el mapa somburbia, la dificultad puede ser la que sea, quitamos todas las plantas y zombies, y en ajustes locos, ponemos locura de mejor velocidad y baja gravedad, para una mejor movilidad. Esos son los ajustes principales, y si gustan les pueden poner más, y ya cuando hayamos puesto todo, solo le damos en activar portal. Si están del bando zombie, o les toca de bando zombie, cambiense de equipo para hacer planta, pueden usar la planta que ustedes quieran, pero para que se puedan mover más rápido, usen cualquier citron. Ahora capturaremos casi todas las bases, la única que hay que dejar es la base de la academia zombie. Una vez que hayamos capturado la penúltima base, y dejándola de la academia zombie, haremos reaparición, y cambiaremos a bando zombie. También pueden elegir el zombie que quieran, pero les recomiendo que usen a super cerebros, por el gran salto que tiene. Ahora que nos cambiamos de equipo, iremos recorriendo el mapa en reversa, hasta llegar al primer jardín que capturamos. Y cuando estemos por llegar al último jardín, notaremos que una gigantesca parte del mapa, ya no está, y podremos explorar las afueras de este mismo. Al parecer esto se hace para que durante las partidas, no haya una sobrecarga de datos en el juego, se eliminan ciertos fragmentos para evitar errores. Además esto no solo pasa en el mapa de Somburbia, sucede con todos los mapas de absorción de territorios. Yo intenté probar este error en el resto de los mapas del mismo modo de juego, pero al parecer Somburbia es el único mapa donde es posible salirse. Pero les vuelvo a repetir, no lo intenten en multijugador, porque hay muchas probabilidades de que sean baneados. Pero bueno, pasemos al siguiente y último número. Número 3. Para este error habrá que tener desbloqueado el portal amarillo, en otras palabras el portal de las misiones de la gente más orca, simplemente vamos con él, y seleccionamos la misión llamada, la rama más oscura. La misión la haremos de manera normal hasta que lleguemos a la cinemática donde la gente más orca ya haya colocado el pepino táctico. La cinemática es parecida como la imagen que están viendo en sus pantallas, adelantaré en cámara rápida, y mientras les cuento que este error trata de cambiar el aspecto del mapa, se verá mucho más brilloso que antes. Se le decía que con este error íbamos a viajar a la luna, pero no es viajar a la luna como tal, simplemente al hacer el error estamos cambiando el aspecto del mapa. El cambiar el aspecto, es la mayor ventaja, pero con este mismo tendrá otros errores más, por ejemplo, la gran mayoría de los sonidos del juego no se podrán escuchar, y si se preguntan si pueden invitar amigos a su patio, sí, sí se puede, pero ellos no podrán ver el aspecto nuevo que le dieron a su mapa, a lo mucho que les puede pasar a ellos, es que simplemente, noten el mapa más brilloso de lo normal. Ya casi estoy llegando a la cinemática, me iré preparando. Vaya, creí haber calculado bien el tiempo, aún en cámara rápida si que es muy tardado. Ahora ya que estemos en la cinemática, pulsaremos el botón de menú y haremos reaparición, y cambiaremos a bando zombie, pero tienen que hacerlo antes de que la cinemática termine, de lo contrario tendrán que hacer todo otra vez. Cuando hayan seleccionado su personaje, no vuelvo a decir otra vez que elijan el que más les plazca, porque siento que ya lo he dicho varias veces xd. Y como lo pueden ver, el error funcionó muy bien, pero tal y como les dije, la gran mayoría de los sonidos del juego no se podrán escuchar, quitaré el volumen de la música y me callaré un momento para que escuchen, y digo escuchen porque no tengo ni un cacahuate de idea porque decimos vean, si la música no se puede ver, que clase de persona vive en otra dimensión que ve la música xd. En fin, quitaré el volumen, y solo escuchen. Como pudieron apreciar, muchos sonidos no se pudieron escuchar, además lo mejor es de que podemos interactuar con el resto de las misiones del campo de batalla, lo único que no comprove es de que si volvemos a hacer la misión de la rama más oscura, se quitaría el error. Eso no lo comprove, lo que si comprove es entrar y luego salir de una partida privada, en solitario o multijugador para quitarlo, y les recuerdo que sus amigos no podrán ver el aspecto que le hicieron a su mapa, a lo mucho que les puede pasar. Es que ellos solo noten su mapa más brilloso de lo normal, no tengo un clip para mostrárselos, pero los amigos con los que he jugado, me decían que notaban el mapa más brilloso, no se si este error tenga consigo mismo otros errores más, pero me pareció de los mejores, por eso decidí dejarlo para el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!